Memes random que encontré en internet Aaaaah Mi momento ha llegado Debes continuar tu viaje sin mi Click here Determinando Ammos Seguindo Determinando Chegando Tramando ¡Suscríbete al canal! Por favor, sube el volumen y procura que en tu entorno haya silencio. Estás por escuchar cómo suena un agujero negro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ok, good luck, I'm a huge fan. Un video más mi gente, me gustaría saber de dónde tú pides el tiempo ¿Qué te ayudó? ¡Ok, vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh Dios mío! esto todos los días te pones acá a dormir vive mi dios que no es por presumir que lo hago pero esta es la billetera de un hombre que no bebe que no fuma y tampoco usa drogas ni mucho menos anda regalando su dinero a que el montón de mujeres en las barras agarre escuela compro aplauso para esta pareja que está enamorada ay que va la mar 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 quien es ese hombre ay que va la mar ay que va la mar ay que va la mar tomo una voz que es más dominante para los dioses algo interesante porque estoy a punto de dominar la habilidad mi cuerpo esquiva todo ataque a gran velocidad para ganar este combate ya no tengo que pensar lo único que hay que hacer es dejarse ya están dando juguete allí, niño Gracias. Gracias. Gracias.